Cuando nadie sabía de ti, ingrato malagrado Chimbala, Bonlloveres, se ha sentido agredido por este programa Chimbala se ha sentido ofendido por este programa Chimbala se siente maltratado por este programa Ahorita había unos acusadores enchinchando a Chimbala Para que se fuera el programa y acabara contigo Pero que pasa que Santiago Matías se encargó de crear una cizaña entre tu y Chimbala Chimbala, que tu ibas a hacer ahorita, dilo, dilo, dilo Si, 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 pero Santiago no tiene que ver con eso Si, el me dijo que si, me dijo que si No, no, no Que se iba a ir Chimbala de los Camerinos No, 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 no Bueno, yo soy muy respetuoso de los nombres y la trayectoria Ese joven llamado Santiago Matías de Alofok Que lo han sobredimensionado Sí, pero Alofok era un poder ¿Pero a dónde? Era un poder Dime un artista que ya pegaba a Alofok Fue uno de los que descubrió el talento de Mozart Ah, que descubrió pero no lo pegó Pero claro, lo hizo reconocer para que el país lo conozca Yo pego a artista ¿A quién usted pegó? Yo he pegado a los ilegales Pegué a Quirito Méndez Pegué a Rubi Pérez Pegué al Torito Pegué a Chelo Cha Y te pegué a ti ingrato A ti no te conocía nadie A mí A ti te llevé yo donde Monyu eres Cuando nadie sabía de ti Oye, oye, oye Ingrato, malagradecido Oye, oye, oye Oye, oye lo que te voy a decir Yo no soy Toño, dame banda Pa' que tú te claro Ahí está Marcelo ¡Gracias!